Una noticia de última hora acaba de conmocionar a muchísimas personas y es sobre el fallecimiento de Jorman Meléndez Coneo de 29 años de edad quien también es conocido popularmente en su región y en las redes sociales como el dueño del picot la amenaza pero ¿qué fue lo que pasó particularmente? ¿y de qué murió esta personalidad? pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles pero antes de continuar recuerda darle like a este vídeo de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti para los que no lo sepan una nueva noticia ha conmocionado a la ciudad de Carpagena Colombia y es que se trata de un hombre de 29 años de edad quien pereció en la madrugada de este lunes 19 de junio cuando salía de una reconocida discoteca en el barrio Boca Grande zona turística de la heroica pero ¿qué pasó? es de mencionar que Jorman Meléndez Coneo oriundo de la isla de Punta Arena zona insular de Carpagena en Colombia y quien era propietario de un picot fue abordado por varios hombres que se movilizaban en una motocicleta y le propinaron varios impactos en repetidas ocasiones hasta causarle su partida hasta el momento las autoridades no han revelado mayores detalles sin embargo se sabe que sobre las 3 con 15 horas momentos después de salir de la discoteca Yesé ubicada en la carrera tercera con calle 5 de Boca Grande fue abordado Jorman Meléndez de 29 años de edad quien departía con unas mujeres durante la noche en ese establecimiento comercial esto según mencionó las autoridades pertinentes indudablemente esta es una noticia lamentable que ha conmocionado y entristecido a muchísimas personas y es que se sabe que Meléndez era conocido como el propietario del picot La Amenaza y era hijo de Roberto Meléndez Valesilla que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares esta es la noticia más reciente hasta el momento